Por ti, por ti Hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo estoy por ti Hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo estoy por ti Que no se me olvide decirte lo mucho que te amo mujer Que cuando salgas de la casa digas que bien te ves Que el primer piropo el día salgas de mi boca Pues sé que tu belleza es tanta que a dos o tres a loca Y aunque pasen los años mi corazón cuando te vi hace pum pum No fue cupido que me flechó, esa vista es tu tu No te amo tanto mi amor Más de lo que te imaginaré en la cura Mis dolores, tú eres mi medicina Y cuidaré más esa relación Porque para mí es valiosa Tenerte a mi lado es una bendición Qué privilegio de llamarte esposa Hoy, hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo estoy por ti Hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo estoy por ti No necesito una J-Lo, tampoco una Rihanna Pues la mujer más hermosa duerme conmigo en mi cama Tú no necesitas un Brad Pitt, tampoco un Chayanne Pues aquí tiene un hombre que te ama aunque no sea un galán Reconozco más que muchas veces soy despitao Y fechas importantes hasta se me han olvidado Y que me envuelvo en el trabajo Y a veces no te llamo Que ya no son tan a menudo los textos de te amo Pero hoy, hoy voy a poner de mi parte Porque tú eres clase aparte Prometo cuidarte y demostrarte Cuánto voy a amarte My love Y cuidaré más de esa relación Porque para mí es valiosa My love Tenerte a mi lado es una bendición Qué privilegio de llamarte esposa Hoy, hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo soy por ti Hoy, hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo soy por ti Por ti, por ti Lo agradecido que yo soy por ti Por ti, por ti Lo agradecido que yo soy por ti Aunque no te lo digo todos los días Dios solamente sabe Cuánto agradecido estoy de tenerte a mi lado Te amo, mi amor Esto es pa' ti Manny Montes O Nel Díaz Hoy yo quiero decirte más Y lo importante es que eres para mí El tiempo pasa y no quiero olvidar Lo agradecido que yo soy por ti Por ti, por ti Lo agradecido que yo soy por ti Por ti, por ti Lo agradecido que yo soy por ti Por ti Por ti Por ti Lo agradecido que yo soy 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 por ti